En la gran mayoría de estaciones de servicio podemos encontrar cuatro tipos de combustibles Diesel E+, Diesel E+, Gasolina 95 sin plomo y Gasolina 98 sin plomo La decisión de repostar Diesel o Gasolina es muy sencilla ya que depende únicamente del tipo de motor del vehículo Ahora bien, la cosa se complica cuando tenemos que elegir entre Gasolina 95 y 98 ¿Qué diferencia existe entre ambas? La principal es el índice de octanaje que se define como una medida que indica la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor Para que el proceso de combustión en el interior del propulsor tenga lugar la explosión fruto de la mezcla de aire-gasolina debe crear el efecto de empuje sobre el pistón Para que la mecánica del vehículo no se vea afectada, el empuje debe ser continuo y suave Cuanto mayor sea el índice de octanaje, mejor será el rendimiento del motor Teniendo esto en cuenta, deberíamos repostar siempre con Gasolina sin plomo 98 Sin embargo, este combustible solo está indicado para aquellos vehículos cuyo motor tiene una compresión de al menos 10,5 a 1 En la actualidad la Gasolina 95 cumple exactamente los mismos estándares de calidad que la 98 Por lo tanto, si tenemos un vehículo convencional, debemos repostar con Gasolina 95 para reducir el consumo y la emisión de partículas contaminantes Si repostamos con Gasolina 95 en un motor preparado para Gasolina 98 Entonces, las prestaciones del motor se verán afectadas y además aumentará el consumo y el nivel de emisiones Además, a largo plazo el riesgo de avería será alto Si repostamos con Gasolina 98 un motor preparado para 95 Al contrario de la creencia popular, no reportará ningún tipo de beneficio al motor ni tampoco reducirá el consumo Aunque al vehículo no le vaya a pasar nada, simplemente malgastaremos nuestro dinero Algún truco para ahorrar a la hora de echar gasolina es llenar el depósito por la mañana Porque, como la temperatura es más baja, la gasolina será más densa Al presionar la pistola del surtidor no se debe hacer de manera brusca para llenar el depósito lo más pronto posible Lo único que conseguiremos es que el combustible se evapore con mayor facilidad Ya que la presión del surtidor es mayor